Administración Municipal San Gil con visión ciudadana bajo la supervisión del alcalde municipal realiza firma de entrega de equipos y capacitación del proyecto computadores para educar del Ministerio de Educación donde se ven beneficiados los estudiantes de tres instituciones educativas del municipio con un paquete de nuevas tecnologías. Si hoy termina y culmina el ciclo de un proyecto que se consiguió con el Ministerio de Educación en computadores para educar, consistente en equipos que ya han sido entregados de 30 equipos de cómputo para esta institución y hoy faltaba el resto de los equipos debido a que necesitaba capacitación a los jóvenes y a los docentes. Esto fue un esfuerzo entre la Administración Municipal y el Gobierno Nacional, son más de 160 millones de pesos invertidos en estas tres instituciones, estos equipos son costosos, pueden valer alrededor de 40 millones de pesos cada uno y que van a quedar a las manos de los estudiantes. Monitor interactivo, impresora 3D, kit de ingeniería para soluciones de proyecto hacen parte del paquete que ahora fortalecerá las competencias tecnológicas de nuestras instituciones. El día de hoy estamos recibiendo una pantalla interactiva que trae un gestor de contenido muy interesante para trabajar con los estudiantes, trae una serie de cursos que se les pueden aplicar a ellos y también trae un gestor para la creación de objetos en 3D que pueden ser llevados a materialización a través de una impresora que tenemos ahora de marca Creality y que nos va a servir para poder fortalecer con los estudiantes todo el proceso de modelación de lo que se conoce como el EduMaker, de aprender haciendo. Y hemos podido hacer figuras con la impresora 3D y hemos podido hacer programas para una tarjeta microbit. Muy interesante, la verdad es que nos han enseñado mucho a programar y hacer figuras. Esto, uno aprende demasiado y aprende más a cómo mejorar con la tecnología y a cómo capacitar más.